Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a comenzar con la primera canción. ¿Dónde está el ingeniero? Me voy a la montaña buscándole. Él me hace tanto bien si el mundo lo supiera. Y si supieran también que Él entregó su ser. Para que nadie muera. Me voy a la montaña buscando paz. Estoy tranquilo allí, rodeado por el viento. Y una figura empiezo a ver. Se me hace familiar. Es el maestro. Hay que volver a conversar con Él. Oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz. No, no, no. Sigue iluminando con su luz. No, no, no. Hay que volver a conversar con Él. Oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz. No, no, no. Sigue iluminando con su luz. Señor, gracias por este día. Gracias por mis hermanos, Padre. Bendice la vida de cada uno de estos hombres y mujeres tuyos. Bendice la familia, Padre. Bendice los niños. Bendice tu pueblo, papá. Gracias por este mañana. Gracias. Muchas gracias. Un día en la montaña le pregunté, Señor, en mi lugar, dime qué harías. Me dijo, Juan, Juan, si miras bien, comer solo mi pan, te convendría. En una de esas veces lo vi llorar por esa multitud de gente que no escucha. No, 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 no. Tienen de piedra el corazón, se visten de bondad y su maldad es mucha. Hay que volver a conversar con Él. Oír su voz, tocar sus manos, ese buen Jesús, ya no está en la cruz. No, 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 sigue iluminando con su luz. Cántelo conmigo. Hay que volver a conversar con Él. Hay que volver a conversar con Él. Oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús, ya no está en la cruz. Nunca más estará, sigue iluminando con su luz. La, 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 la Si va a aplaudir a Dios, apláudalo fuerte, fuerte al Padre, fuerte al Padre, al amado Padre, al bendito Jehová, al querido Jesús, al Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu Trinidad. Muchas gracias, Padre. ¿Cuántos hombres tienen sus esposas acá? Levanten la mano. Yo no la tengo. ¿Cuántos estuvieron anoche allá? Levanten la mano. ¿Cuántos no estuvieron anoche allá? Levanten la mano. ¿A dónde estaban? Se la perdieron. Se la perdieron. Yo estoy en la FED hace 35 años. No estoy en la FED para jugar. No trato de quedar bien con la gente. No me importa lo que dice la gente, me importa lo que dice el Padre con respecto a lo que Él dice en su palabra. Yeah, en serio. Me casé hace 43 años con Beatriz. Sigo casado con ella. Todavía no me echó, así que tan mal no la hice. Y nacieron Carolina, Nicolás y Julián. Y de ahí nacieron cinco más. Pero no de los míos, sino de los que hicieron ellos. O sea, yo tengo cinco nietos. Tan joven, ¿no? ¿Eso son los milagros de Dios, querido? Y he visto la bendición de Dios en mi casa. Y cuando uno no juega con las cosas de Dios y lo toma en serio, hablábamos con el pastor hace un ratito. Cuando lo tomás en serio, ves el resultado de haberlo tomado en serio. Y muchas veces hablo con mis hijos, hablo con mi gente. Le digo, mientras esté vivo, les voy a recordar a ustedes de dónde nos sacaron y dónde nos pusieron. Siempre. Tenés prohibido olvidarte de la fe que pusimos en Cristo, que nos cambió la vida, nos cambió la familia, nos prosperó en muchas áreas y te guardó de cosas que a lo mejor nunca te imaginaste ni supiste. Yo soy esa clase de padre. Soy la clase de padre que te agarra a los hijos a los cachetazos o los abraza según la metida de pata que hayan hecho. Porque soy celoso que nadie vaya a tocar ni que se pierda lo que nos hizo cambiar, lo que nos sanó, lo que nos levantó de donde estábamos. Yo soy ese hombre. Y predico el evangelio que sana, restaura, levanta, enseña, moldea, te hace más inteligente. Yo predico eso. Yo no sé cuántos de ustedes están en la fe acá, en realidad, no sé. A lo mejor, pero estás acá. O sea, sos hombre, mujer, pero estás acá. Y a lo mejor te caíste de la fe por el resultado de alguno que te dio un mal testimonio, le echaste la culpa al que no tiene que echarle la culpa a nadie, y estás acá hoy. Yo soy una persona que Dios le dio el don de la música, entonces produzco música. Para beneficio, primero los de la casa y después los de afuera. Y Dios me mandó a escribir canciones, y yo pongo la mano y él pone la letra. Y es una buena dupla. Se hizo un buen resultado. Es un buen dúo. ¿En serio? Y cuando Dios mete la mano, pasan cosas en serio y buenas, siempre es a favor de uno. No entiendo cómo América hizo lo que hizo, que cometieron el error más grande y más estúpido del mundo. De sacar a Dios de todos lados. El mismo Dios que los levantó, los sacaron, están locos. Y Dios me mandó a escribir canciones muy duras a veces. Pero Dios me dijo, Juan, no me ayudes a escribir. Solo ponés la mano, dejá que yo escriba. Porque la gente necesita escucharme a mí, no a vos. Vos cantá. Ya para eso te di el don. Cuando estés cansado, aguantátela, seguí cantando. Voy a cantar una canción que tiene que ver con esto. Ingeniero, cuando usted quiera. ¡Vamos! 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 Yo todavía le digo al más chico que tiene 36 años, le digo, loco, ya tenés de canas. Sí, no me digas nada. Y estoy viendo cómo pasó todo, flaco. Increíble. Pero también estoy viendo junto con lo que pasó con nuestra vida, con los hijos que crecieron, con los nietos que nacieron. Estoy viendo cómo Dios cumplió y no me mintió. Qué importante es que no tomes en vano el nombre de tu Dios y lo veas como obra con el correr de los años, no con el correr de los segundos o las semanas o los meses. No, Dios se toma un tiempo porque si no, no aprendo. La escuela de Dios no es de un día para otro. Ya recibe a Cristo, ya soy cristiano, ya está. No, recién empezá, loco. Agarrate porque te van a sacudir como gato en bolsa. Claro, porque la única forma que te moldea es la forma de él. Si no, vas a seguir comiendo todos los mocos como hasta ahora. ¿Sí o no? Come on, man. Esa es la realidad. Esa es la realidad de Juan Carlos Fernández, no sé la suya. Pero la mía es esa. Dios no anda con misterios ni con cosas raras en mi vida. Yo soy un ser humano común y corriente como cada uno de los otros seres humanos. La gente me dice, sos un artista de Dios. Le dije, Dios no tiene artista, flaco. Dios tiene siervo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás hablando? No entiendo la gente que viene, canta y después sale corriendo para que nadie lo toque y salen atrás de él 38 guardaespaldas. Tómate. Anda a cantarle a tu abuela. Acá arriba tiene que subir solamente siervos de Dios. That's it. Y gente que lo respete y lo viva. Ahora, ¿sabe por qué? Te dirá, ¿por qué no canta y en lugar de hablar, no? ¿Sabe por qué América vivió esto que estamos viviendo? Porque la gente se olvidó de hacer la herencia de la fe en los hijos que venían. La nueva generación. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Más? Aguántatela. Pero ahora los hiciste, ahora los tenés que cuidar. Ahora estás obligado, ya que escupiste el espermatozoide, a darle vida a ese espermatozoide en todas las cosas que va a ir viviendo mientras va creciendo. Va a ser un hijo lo más fácil. Espermatozoide, óvulo, blup, nueve meses. ¡Guau! Es muy fácil. Eso es la naturaleza propia, simple. Ser padre es muy difícil. Muy difícil. Y uno encima va siendo padre y va aprendiendo a ser padre mientras se va equivocando. Es muy difícil. Pero todo lo puedo en Cristo. Escuche, escuche. Todo lo puedo en Cristo, aunque sea muy difícil, porque él me va a fortalecer en tratar de ser, por buscarlo a él, el mejor papá para estos tres. Yeah. Has to be, man. Vamos con la otra canción. Si no me pongo a hablar y no tengo que hablar yo. Tengo que cantar. ¿Está contento? Yo también. ¿Me puedo sacar esto? Arrastrando aquel madero Fui subiendo la montaña. El dolor que había en mis huesos, fue llegando a las entrañas. Pero aquel era el mandato por el cual yo estaba allí. Tuve que entregar mi vida. Fue por ti. Tú no creas que no supe. Fui consciente en lo que hacía. Todo era necesario, aunque mucho me dolía. Ante el Padre yo era el hombre que debía así pagar los pecados por toda la humanidad. Soy serio. Soy el único que puede darte la solución. Por amor yo di mi vida. Y fue por ti, no ves. Y fue por ti, no ves. Y he venido a decírtelo otra vez. Soy señor. Soy el único que puede darte la solución. Por amor yo di mi vida. Y fue por ti, no ves. Y he venido a decírtelo otra vez. Que el que tenga oído para oír hoy, oiga. Aleluya. Yo te hice compañía, muchas veces quise hablarte. Me miraste confundido con la mente en cualquier parte. Sal corriendo de ese mundo mientras puedas decidir. El alcohol, las drogas, la pornografía, hoy te quieren destruir. Soy el Cristo del madero, del que muchos se han reído. También muchos hoy son salvos por la fe que me han tenido. Te has mentido en un problema que no sabes afrontar. Si tú quieres, soy el único que puede darte la solución. Por amor yo di mi vida. Y fue por ti, no ves. Y he venido a decírtelo otra vez. Aleluya, Padre, gracias. Soy Señor, soy el único que puede darte la solución. Por amor yo di mi vida. Y fue por ti, por ti, por ti, por ti, no ves. Y he venido a manazas a decírtelo otra vez. Y otra vez. Y hoy otra vez más. Ni la, 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 la. ¡A su nombre! ¡Bien! Satán, te vamos a sacar a patadas de nuestras vidas. De nuestra familia, de nuestras iglesias, nuestras escuelas, nuestras ciudades. Te vas a quedar con la gana basura eterna. En el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús Estoy en bronca con Satán Hace unos años atrás yo No cantaba música cristiana Vivía de la música secular Fui baterista de rock durante muchos años Hace mucho que no toco Pero le enseñé a tocar batería a mis dos hijos Hubo una época en que mis hijos eran chiquititos y cantaban conmigo Y trabajaremos juntos por algo mejor Pasaron los años Hace poco se dio la oportunidad de mostrar Que yo escribí esa canción con un propósito Y de vez en cuando hablo con ellos y digo ¿Te acordás? ¿Trabajaremos juntos? Me dicen sí Digo ¿Por qué crees que decía la frase? Y trabajaremos por algo mejor ¿Qué es ese algo mejor? El algo mejor puede ser cualquier cosa Ayudarte a estudiar Ayudarte a prepararte Agarrarte los cachetazos cuando te portás mal Felicitarte cuando lograste Llegaste a un logro Eso es algo mejor El algo no tiene No tiene formato Cualquier cosa puede ser en tu vida Que yo te ayude a trabajar juntos Para que te vaya mejor Vi como pasó el tiempo Y el otro día estaba Con uno de mis hijos El más chico, Julián Se casó Compró una casa La perdió Le dije Venite a mi casa Venite a vivir conmigo Seis, ocho meses Juntar el dinero Y te volvés a comprar otra casa Tu papá te ayuda Y así fue Y vino a casa Y se quedó seis meses Ocho meses Acaba de comprar su casa El papá lo ayudó Escucha ¿Por qué te digo esto? Porque la iglesia es familia La iglesia de Dios Es la verdadera familia No sabes hablar con tu hijo Aprende a hablar con tu hijo ¿Cuánto hace que no le decís Te quiero mucho hijo? Hubo un loco que me dijo Nunca se lo dije Pero siempre le di la plata Para estudiar Y le di la comida Para comer Y le di el techo Le dije Sí, sí Pero él se alimenta De algo que no tiene Nada que ver con todo eso Se alimenta Con tu intención Y tu voz Vos sos el padre Andás a decirle ¿Qué sentís por él? ¿Sabe? Vinimos a un país Donde Muchas de estas expresiones No se No se dicen Y yo creo que una de las cosas Que falló América Fue en no expresar Lo que realmente siente Un padre por un hijo Una madre por una hija Un hijo por un padre Un hijo por una madre Yo lo he visto Yo viajo mucho Ustedes no se imaginan La cantidad Solamente por American Airlines Tengo más de dos millones De millas voladas Me acaban de dar El título de No sé De piloto Amigo de piloto Y veo las cosas Que se hicieron mal Y como a mí Me interesa estudiar La historia Para ver toda la metida De pata que se hicieron antes Para no volver a cometerla Entonces aprendo De la historia Para no cometer Los mismos errores Y patear La misma piedra Pero mucha gente En América No hizo eso Entonces ahora Tenemos un Trump O una Clinton Que quieren seguir Manejando todo esto Y socorro Estamos en serio problema ¿Por qué? Porque sacaron Al hacedor de todo Y pusieron A unos que copian Sus propios instintos Creo que la única salida Que tiene este país La única Es el remanente Fiel de Dios Nosotros Nosotros Y no porque Y no porque Hablamos de religión Estamos hablando De relación Con Dios Estamos hablando De que tanto Somos conocedores Del Cristo Que decimos Que conocemos Según lo que vivimos Porque mucha gente Dice Gloria a Dios Aleluya Y va a la iglesia Y llora Pero sabe que Termina de llorar Se seca la lágrima Y vuelve al vómito Y resulta Que el que tiene Que volver al vómito Porque está habilitado Porque es un animal Es el perro No el ser humano Pero a veces Lo copiamos al perro Wrong Nosotros no somos perros Somos creación De Y a la imagen De él Esa es la gran diferencia Y lo que un perro No piensa Nosotros Sí Y me propuse Que ellos Vean a Cristo En mi vida Entonces Vivo aquello Que escribí Y cuando Julián Se compró la casa La compró Como para reconstruirla Le dije Tu papá va a estar ahí Y yo trabajo La reconstrucción Por algo mejor De la casa De mi hijo Yo soy esa clase De padre Rabito es esa clase De persona La gente cree Que Rabito Canta solamente No, no crean Que solamente canto También cuando me levanto En la mañana Tengo mal aliento En la boca Si no me lavo Mi esposa me dice Eh, no te quiero Soy normal Somos normales La gente se olvidó De mostrarse Normal Y Dios me dijo Escribí Juan Agárrense Con los pantalones Con las cosas Que estoy escribiendo El que tiene peluca Que se las saque Porque se las van a volar Porque las canciones nuevas Siguen hablando Según lo que Él quiere Que escuchemos Va a ser Primero Para los de la casa La palabra Dijo Primero los de la casa Yo quiero una iglesia Limpia Sin manchas Sin arrugas O cosas semejantes Esos son ustedes Paguen el precio Y van a ver mi gloria Si no, no ¿Esto es religión? No, esto es relación Yo me congrego En una iglesia Que se llama Calvary Chapel Mi pastor Se llama Raúl Ríguez Es un México americano Excombatiente de Vietnam Profesor de artes marciales Lo acaban de poner En el Hall of Fame De los artes marciales Al lado de Bruce Lee Está mi pastor Excombatiente de Vietnam Quería matar a su mujer Con una escopeta de dos caños Y a sus hijos Y prendió un televisor Y Chuck Smith Con un televisor Dios lo usa Para convertirlo a Cristo Y hace 43 años Escuche, escuche, escuche Piense Porque a lo mejor Después de hoy No te veo nunca más Y cuando la palabra dice Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Yo canté esa canción anoche Y creo que la tengo En la lista La voy a cantar hoy también Nosotros estamos muriendo Por falta de conocerlos Al que da vida Necesitamos ser normales Muchachos Nunca seas religioso Viví como cristiano Viví como cristiana No le pegues con la Biblia En la cabeza a todo el mundo Dejá que tus dichos Hablen más fuerte que tu boca Yeah Amén Vamos Dame la otra canción Uh, para, 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 para ¡Para! Sorry ¿Cuántas parejas hay acá? Levanten la mano ¿Cuántos matrimonios hay? ¿Y dónde está él? ¿Por acá? ¿Por acá? No voy a pedir que rompan fila Porque si no va a ser un lío esto Hagan de cuenta Hagan así con la mano Hagan de cuenta que lo agarran a él o a ella ¿Está bien? Hagan así, a ver Mientras usted A su nombre Algunos están dormidos todavía ¿La ven a ella? Ustedes agarran la mano en el aire Yo voy a agarrar un cartón She is the one She is the one She is so beautiful, man Me acuerdo que estaba tocando batería En uno de los ensayos Y viene la novia del guitarrista Yo estaba Traje una amiga En cuanto viene algo que te interesa Le clavó los ojos pero así Y estás haciendo lo que estás haciendo Pero viste algo que te llamó la atención Y cuando ves una cosa como esta Decí, wow Vení para acá que tengo que hablar Y terminé Estaba por terminar la canción Y dije, voy a tirar los palos Y voy a salir corriendo de acá Porque estos buitres me van a querer ganar de mano Entonces, terminé la canción Y tiré los palos Y me dicen, ¿dónde vas? Y digo, ya vengo, ya vengo Entonces, me acerco a ella, ¿no? Y yo digo, hola ¿Cómo te llamás? Pupi ¿Qué se ríen? ¿Y vos cómo te llamás? Kuki Y Kuki y Pupi se pusieron a hablar, ¿no? Lo que pasa siempre cuando te gusta Cuando encontraste algo que hiciste clic Se te paran los pelos Porque todavía no se te cayeron los pelos Y entonces me pongo a hablar con ella Le digo, ¿viniste sola? Sí ¿Y con quién te vas a ir? ¿Quién te va a llevar a tu casa? No sé Sí saben Siempre saben todo Siempre saben todo Ellas mientras están diciendo Sí Están tejiendo una tela araña Como la de la araña Y uno llega como la mosquita Y queda pegado Los hombres no ganamos nada Nos dejan ganar Así que no tengan ilusiones Ellas dicen que sí Si no, es violación La cuestión es que Yo nunca me imaginé Que esa iba a ser mi esposa Hoy es mi esposa La misma mujer que me dijo Yo te quiero mucho Pero no te aguanto más También me dijo eso Después que habían nacido Carolina, Nicolás y Julián Dios sanó mi casa Dios cambió mi hogar Dios enseñó a hablar De otra manera A Juan Carlos Fernández Con su mujer Muchas personas Que no conocen El espíritu de la palabra Creen que el sexo Va a arreglar muchos problemas Y no arregla nada O saca las ganas O te da otro hijo Y ahí terminó la cosa Los problemas se arreglan Fuera de la cama No en la cama La cama es para A lo mejor Festejar un arreglo De problemas Todo es limpio Muchachos Para el limpio Todo es limpio Para el corrupto Todo es corrupto Yo hablaba con los pastores En estos días Decía Tenemos que enseñar A la gente A hablar Anatómicamente De lo que es nuestro cuerpo Cómo funciona Para educar a nuestros hijos Porque si no La pornografía Te lo va a educar ¿Sabe cuánta gente Ve pornografía Hoy en el mundo Por estadística? El 96% Inclusive Pastores Que dicen Que son pastores Ninguno de ustedes Sabe lo que yo sé Porque yo viajo tanto Y ustedes no Y ustedes no viajan Por donde yo viajo Y ustedes no ven Lo que yo veo Agárrense la cabeza Porque este mundo Se pudrió Solo Cristo Va a cambiar al hombre ¿Vale la pena Predicar a Jesús? Creo que sí Es el único Que va a poder Restaurar a una persona De adentro Hacia afuera No de afuera Hacia adentro Por más que haremos cárceles No vamos a corregir Una persona Si la persona Que está dentro De la cárcel Adentro sigue Rota Necesitamos restaurar Adentro al ser humano Solo Cristo Puede restaurar Al ser humano Él vino a libertar Al cautivo Él vino a levantar Lo que se había caído Ese es El Cristo Que yo pedico Y le hice una canción A mi esposa Algunas personas Pensaron que me había ido Al mundo Y yo no solo No me fui al mundo Sino que no me fui del mundo Sigo en el mundo Sin ser del mundo Y Canté La canción Que te quiero Se hizo un himno En todo el mundo Y quiero cantarla Ahora para todos ustedes Y quiero decirte Algo más Ya me tengo que ir Si tenés algún problema Hoy En tu pareja Hoy tenés la chance De arreglarlo No sé si discutiste Con ella Con él Hace una semana Hace unas horas Hace cuatro meses No sé Lo que sí te quiero decir algo La realidad es que Dios anota En el libro de la vida Tu vida Tus caprichos Tus palabras Fuera de onda Pero Dios está diciendo Si me buscas Hazme encontrar Si yo te ayudo A solucionar el problema Hoy es el día Que vos podés cambiar Si tenés que hacerlo Hacelo Oíste lo que te dije Si tenés que hacerlo Hacelo Te conviene a vos A nadie más que a vos Esta canción dice así Solamente yo quería Decirte por si no sabías Estoy pensando en ti Cada momento Siento Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Vamos Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompen No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que 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 te quiero Señor bendice a nuestra pareja Gracias por mi atriz Bendice a mi esposa Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no, 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 no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Un pacto con Dios Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe, no, no, no No me cansaré No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Y vivo contigo ¿Oíme bien? Y muero contigo Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Así es este amor No, 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 no me cansaré de repetírtelo Un pacto ya de ser mi apasion Déjame decirte que Que te quiero Déjame decirte que Que te quiero Solo los hombres Déjame decirte que Que te quiero Una vez me pasó una cosa que no me olvido nunca más Fue parte de la escuela que Dios hizo conmigo A mí me da vergüenza decirle Que la quería Y sin embargo ya habíamos tenido hijos Y parecía ser que el hombre Solamente Se le hace más fácil mostrar el amor A una mujer A través del sexo Y la mujer necesita escuchar Las cosas de su hombre Y yo nací en un hogar donde mis padres se peleaban mucho En mi casa volaban las sillas En serio Yo vengo de un hogar muy, muy lastimado Recién en los últimos años mi mamá Conoció a Cristo Y creo que mi papá Una semana antes de morir Recibió a Cristo Pero Un día el Señor me dijo Juan ¿Te acordás todas las cosas que le decías Cuando te estabas por casar con ella? Sí Vuelve a repetírselas Y Hablo como hombre, ¿no? No se lo digan a nadie esto, por favor Pero Parecía ser como que ya Como ya pasaron muchas cosas Es como que ya no hace falta decirlo Y la realidad es que la mujer siempre está esperando Que el hombre le diga eso Aunque tenga 1500 años la mujer Ella está en Argentina en este momento Vuelve el jueves de la semana que viene Se fue hace 28 días Un poquito empecé a sentir Lo que sería si ella no estuviera más Entonces cuando agarro fotos Cuando canto canciones Cuando hablo por teléfono Cuando prendo el Skype Y hablo y la veo Mientras hablo con ella Y hacemos chistes Y comentamos las cosas que le pasan Yo por dentro digo Gracias, padre Gracias porque el jueves vuelve No porque va a hacer las cosas de la casa No, porque vuelve la mujer y está viva Al lado Agarraste eso Gracias porque Vuelve porque está viva Los muertos no vuelven Así que querés que te diga algo bien directo Y a calzón quitado Cuida tu casa Cuida tu pareja No maltrates lo que es realmente tuyo Y lo que tendrías que cuidar Y a que favorezca cada vez más Porque un día Se fue Y no volvió más ¿Están ahí? ¿Alguien conoce a los mexicanos? ¿Sí, no? Son esos ¿Conocen a los mariachis? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más me queda? ¿Tres segundos? ¿Dos horas? ¿Dos horas? Gracias Gloria a Dios Dijo el flaco ¿Estás loco? Yo no comí todavía Entonces Conocen a los mariachis, ¿no? Son esos Grandotes Altos Bigotones Panzones Con sombrero grande A su nombre Gloria Dormida Y Les digo esto porque Estaba en la radio K-Lab Y fuimos a hacer un reportaje Y una presentación Del disco Sinceridad Y cuando llegué El cucuy de la mañana Que yo no sabía que era ese tipo Era el El programa más escuchado De todos los Estados Unidos Y el más sucio De los Estados Unidos Y yo no sabía Pero me dijeron Andá ahí porque tenés que promocionar el disco Entonces fui Y No se pasó de listo Ni dijo ninguna cosa extraña Y dijo Tenemos un artista Que la compañía Lanza por primera vez En el mercado de la música Con música cristiana Primera vez que va a ver música cristiana En las redes seculares Eso Por eso fui Me hizo el contacto con la compañía Poner música cristiana En los medios seculares Fono Visa invirtió Un millón cuatrocientos treinta mil dólares Para que Revitos suenen En todo Estados Unidos Después lo recuperaron Ganaron más de Seis millones y medio Siete millones de dólares Entonces Voy Y me encuentro con Con el cucuy Y yo dije Uy uy Es el cucuy Uy 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 Entonces Me dice Tenemos un cantante nuevo Y le tenemos una sorpresa Va a presentar su disco Sinceridad Pero Le tenemos una sorpresa Vamos a decirle Que cante Sinceridad Pero con un mariachi Y en vivo Ahora Acá Y yo dije Está loco Este Me dice Te doy tres minutos Para que lo prepares Tenés un mariachi Ahí atrás El mejor mariachi De Estados Unidos Y me di vuelta Y ve a tres Digo Estos son los mejores Como serán los peores Socorro Entonces Me dice Mirá Te doy tres minutos Vas a cantar la canción Pero con un mariachi Y en vivo Y yo dije Loco Yo soy roquero No soy mariachi No tengo panza Todavía Y este Y los bigotes Más o menos Anda a prepararlo Ok Entonces me voy acercando Y Hernández Que era el director Del mariachi Estaba Es un chachote De treinta y tres metros de alto Entonces me voy acercando Y le digo Este Ustedes escucharon Ya escuchamos Que tono Yo dije No te enojes Al que te guste Entonces empezó Echale compadre Yo dije Socorro Socorro Este tipo tan loco Conclusión Que Ensayé con estos tres La canción Sinceridad Entonces me acerco Al micrófono Me dice Bueno Rabito Va a cantar Sinceridad con el mariachi Sol de México El mejor mariachi De Estados Unidos Yo no sabía Que estos tres Eran los mejores Dije Son pocos Son los peores Pero no Entonces Empezamos a cantar Sinceridad Y terminamos De cantar Sinceridad Y lo peor Es que Salió bien Lo peor Que fue Que salió bien La gente Empezó a llamar De todos Todos los Estados Unidos De todos los Estados Unidos Que lo dejen Que cante Que haga un proyecto Con todo mariachi Que bonito Canta hermano Que se yo Que se cuanto Y híjole Pues que Le hicimos Pues ya le hicimos Entonces Le digo Le digo Me pidieron Si podíamos grabar Juntos Sinceridad Para mí Va a ser un placer Y un honor Trabajar con usted Bueno Entonces ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? Tres mil dólares Pues vámonos Ahí te van Y le mandé Los tres mil dólares Hicieron toda la pista La mandaron La grabamos Y salió muy bien Pero yo necesitaría Que ustedes me ayuden Si no No la canto Voy a cantar la canción Que sigue ¿Alguno de ustedes Me puede ayudar? ¿Sí? ¿Están respirando O se murieron todos? ¡Aló! ¿Están ahí o se fueron? Escuchen Todo lo que hacemos Es para la gloria de Dios Todo lo que respira La ve a Jehová ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Se puede reír tranquilo Si ve que la dentadura Le queda floja Sáquesela Y ríase tranquila Ok Pero sea natural Viva naturalmente Los cristianos Nos reímos Los cristianos Nos movemos Sufrimos Lloramos Somos bendecidos Somos normales Necesito que alguien Me ayude A pegar un buen grito Mariachi ¿Alguno sabe Pegar un buen grito Mariachi acá? ¿O no? A ver Quiero escuchar Un hombre Que grite Como mariachi Más bajo Y una mujer Que sepa pegar Un buen grito Mariachi No de parto Mariachi ¿Se anima alguna? Una Dos Tres Pero a esta Le pisaron los callos Los hombres Son unos cobardes Voy a cantar la canción Sinceridad Y yo necesitaba Que alguien me ayude Pero ya que no me quieren ayudar La voy a cantar solo Señor Que se yo Ayudame vos Ahí les va A ver Algunos que peguen Como en grito Pará Ahora Gritás Ahora Gritás Yo te necesitaba Hace un ratito ¿Cómo? Vieron que somos normales Amén Vamos a empezar de vuelta Bendito sea A su nombre Gracias Señor Él me pidió Que le sabe De la realidad Está viendo Que su pueblo Se va Y se va Por caminos Que no traen Más que Problemas Y hacen Que su corazón Se llene De penas Él dejó Sus mandamientos Para cumplir Él predicó Del amor Antes de morir Él entregó Su vida Por nuestras Culpas Prepárense Ya es hora Que digamos Señor Disculpa Sinceridad Sinceridad Dios está pidiendo A su pueblo Que tengan Sinceridad Eso es lo que Hace la diferencia Entre el bien Y el mal Y está esperando Que se arrepientan De sus maldades Sinceridad Palabra pequeña Que tiene gran peso En la eternidad Si no la vivimos De nada No sirve Horario Sinceridad Sinceridad No 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 Señor Muchas gracias Gracias por tu pueblo Padre Gracias por tu mujer Tus hombres Tus hijos Bendíselo en este día Padre Bendíselo Es que el cielo No se gana Por fortuna No No El Señor No os pide Todas O ninguna Hoy es el día En que tú Puedes cambiar Deja Deja ya de lado Todo lo que Te hace mal Ábrele tu corazón Sinceramente Y arregla con él Tus cuentas Frente a frente Ahora Sinceridad Dios está pidiendo A su pueblo Que tenga Sinceridad Eso es lo que Hace la diferencia Entre el bien Y el mal Y está esperando Que se arrepientan De sus maldades Sinceridad Palabra pequeña Que tiene gran peso En la eternidad Si no la vivimos De nada nos sirve Horario Sinceridad Sinceridad No 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 Mi tiempo se fue A veces cuando uno Disfruta de la Compañía de Dios A veces uno no se quiere Bajar de acá Cuando uno se siente bien Cuando uno no se siente Religioso Sino que se siente Como que el espíritu Se mueve libre No te quieres ir Una vez estuve Yo me tendría que haber Bajado hace Diez minutos De acá A la una y media Nos tenemos que ir Tiene que estar Todo cerrado Todo aparado Es el contrato Que hay con el lugar Una vez me dijeron Juan ¿Sabes cuánto tiempo Tuviste ahí arriba Hablando y cantando? No Tres horas y media Había mil personas ¿Por qué no me bajaste? Porque la gente No se iba La gente no se va De donde tiene ganas Donde se siente bien La gente se va Cuando se aburre O cuando le están diciendo Una cosa que no tiene Ni pie ni cabeza Pero cuando te hablan Coherentemente De la Biblia Cuando te hablan De las cosas de Dios Cuando te dan testimonio De que Cristo Cambia a la gente Cuando te muestran Cómo es aconsejable Hablar las cosas de Dios Para que la gente cambie No te vas de ahí Te tienen que echar Si yo no me apuro Me van a echar a mí hoy Quiero leerte algo Yo predico esta palabra Yo me río Canto Salto Y me muestro normal Delante de la gente Pero yo me baso en esto Hace 35 años Mi esposa y yo Recibimos a Cristo En nuestro corazón A las 10 y media de la noche Entró un pastor Se fue a las 12 y media De la noche Los dos recibimos a Cristo Y ese día empezó Un cambio en mi vida En la vida de mi mujer En la vida de mis hijos Lo que nunca me imaginé Que mis hijos Iban a cantar conmigo Canciones cristianas Yo vengo de un mundo De rock Donde hay mucha cosa Que no puedo hablar Porque hay niños ¿Ok? Yo vengo de un mundo Muy abajo Y de golpe me veo acá Y digo ¿Cómo no voy a hablar Del que me sacó De ahí abajo? Yo tengo que hablar Hay mucha gente Que está ahí abajo todavía Y necesita que la pongan Acá arriba Y no sabe Que sola no puede salir América no se formó sola Hubo gente Que con rodillas Levantó a este país Hacen falta más rodillas ¿Sabías? Se ve que la gente Como vive muy conforme En este país Cree que no hace falta Más Dios Están locos ¿Ustedes se acuerdan Cuando el párrafo dice Este Jesús Si sos vos Entonces hace que camine Por el agua Y Jesús le dijo Bueno Vení Y dice que se bajó Del barco Y empezó a caminar Por el agua Y empezó a caminar Por el agua ¿Cómo haces Para caminar Por el agua Si no hay alguien Que tenga que caminar Por el agua? ¿O crees que estás caminando Porque vos sos El súper dotado? No Nunca usés Ese criterio ¿Sabe cuántos cerebros Tenemos nosotros Durante toda nuestra vida Según la estadística? El 7% Ese es el desarrollo Del cerebro Del ser humano Ordinario Común y corriente Yo Albert Einstein Se creía que tenía El 10 y medio Por eso era un genio Del 7 al 10 y medio El 3 y medio por ciento Dentro de un cerebro Eso lo hace A un ser humano Genio Pero nosotros Con el 7% Queremos analizar Que Dios No existe Que Dios está equivocado Que Dios es para los débiles Solamente Oh man Te equivocaste Si ese concepto Levantó a la América Que hoy está viviendo Hello Nosotros estamos recogiendo Lo que otros sembraron ¿Sabía no? Sabía usted Que nosotros Estamos recogiendo Por eso Se lo tenés que decir A tus hijos Y yo a mi nieto Vos estás recogiendo Lo que otro Con rodillas sembró Nunca te olvides De donde te sacaron Donde te pusieron Porque entonces Te pasaría Lo mismo que le pasó a Pedro Caminó sobre el agua Pero hasta que punto Caminó sobre el agua Hasta que se dio cuenta Que estaba caminando Sobre el agua Y cuando se dio cuenta De caminando Sobre el agua ¿Qué hizo? Bajó y dijo Es el agua Y camino en el agua Y empezó a hundirse ¿Sabe por qué la gente Se empieza a hundir? Porque deja de mirar Al que lo hace Caminar sobre el agua ¿Cómo vas a querer Caminar sobre el agua Sin dejar de mirar Al que te hace Caminar sobre el agua De golpe pisaste El palito De la estupidez Esta es la vida real De todos nosotros Te voy a hacer una pregunta Y después voy a volver acá Y después me voy ¿A qué viniste A los Estados Unidos? No me digas Pensalo ¿A qué viniste A este país? ¿A buscar billetes? ¿A comprar una casa? ¿A comprar un carro? ¿A qué viniste A vivir mejor? ¿A traer tu familia Porque allá Te amenazaban de muerte? ¿A qué viniste A América? Porque esa pregunta Me la hago yo Delante del espejo ¿A qué viniste A América? Juan Yo vine a América Para ayudar a los pastores Para que con los pastores Cuando tenían problemas Con los jóvenes Que estaban afuera de la iglesia Mientras el pastor Estaba dando el sermón Y la reunían adentro Los jóvenes estaban ahí afuera Y los otros trabajando acá adentro Y yo salía de cantar Y no predicaba nada En ese momento no predicaba Solamente me llamaban para cantar Si uno deja la vianda Y empieza a comer comida sólida Ya no solamente canta Ahora tiene que predicar Porque esto salva La música No Y me puse a predicar En aquella época Cuando yo vine a América Vine con un propósito Algo muy claro Señor yo vengo a colaborar Con tus hijos No vengo a buscar lana Billete Si allá me tenías muy bien ¿Saben? Un día le pregunté a los flacos ¿Qué haces acá afuera? Si todavía no terminó Ahí adentro ¿Saben qué me contestó? Es aburrido Siempre lo mismo Es aburrido Siempre lo mismo Y me pregunta Cuando cualquiera de ustedes Piense que lo que está pasando acá El día de hoy El domingo que viene El otro domingo El otro domingo El otro domingo Empiece a pensar Que algo está aburrido Porque acá arriba No te llega Lo que vos quisieras Que te llegara Preguntate vos mismo ¿Dónde estás parado? Porque Dios sigue hablando Hay que ver Si lo estás dispuesto A escucharlo Todo te es lícito Más no todo te conviene Vos podés abrir la oreja O cerrarla El que tenga oído Para oír Oiga Y no por estas orejitas Estamos hablando Que las cosas de Dios No se escuchan con las orejas Se escuchan con el corazón Yeah Esa es la verdadera Biblia Levanten la mano Todos los que están aburridos A mí no me gusta Que me aburran No sea usted Pero a mí no me gusta Que me aburran Yo escucho Predicadores inteligentes No idiotas Que quieren pactos Estoy hasta acá Con los pactos Los pactos Los benefician Solamente ellos Y los que hacen los pactos Después andan Buscando cómo seguir Viviendo Y cómo se las arreglan Para comer Be careful Be careful Si estás esquilando A mis ovejas Te equivocaste Larga la máquina Porque mis ovejas Son mías No tuyas Dijo él Dice Si esto enseñas a los hermanos Y voy a Timoteo Timoteo 4.6 Dice Si esto enseñas a los hermanos ¿De qué? La Biblia Serás un buen ministro Serás un buen ministro De Jesucristo Nutrido con las palabras De la fe Y la buena doctrina Que has seguido No que la cambiaste Desecha las fábulas Profanas Y de viejas Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Coma Pero la piedad Para todo aprovecha Pues tiene promesa En esta vida presente Y de la venidera Palabra fiel es esta Y digna de ser Recibida Por todos Aunque a muchos No les importa Que por esto Sufrimos oprobios Porque esperamos En el Dios viviente Que es el salvador De todos los hombres Le crean o no Mayormente De los que creen Esto manda y enseña Le dice Pablo a Timoteo Ninguno tenga en poco Tu juventud Sino ser ejemplo De los creyentes Primero de la casa En palabra No alteres nada En conducta Comportate como cristiano En amor No sea farsante Amá en serio En espíritu Que se refleje Lo que Dios tiene Adentro tuyo En fe No tires a la basura La fe Y en pureza Manténete limpio Aunque la pornografía Te quiera volar el cerebro Yo entendí la Biblia Y la pongo en práctica De esta manera ¿Usted cree que ando Con la Biblia Pegándole en la cabeza A todo el mundo Para que se convierta? No El dicho dice Tu testimonio habla tan fuerte Que no deja escuchar Tus palabras Y yo vivo así ¿Usted quiere saber Quien soy yo? Pregúntele a mi mujer Pregúntele a mis hijos Métase en el internet Y va a tener una gran sorpresa Si se mete en el internet Y empieza a buscar Testimonio de la gente Porque hay un montón De gente Que los consideran grandes Que tienen un testimonio Vergonzosísimo En internet Se acabó la intimidad Hoy el internet Hoy el internet Es desnuda Delante del mundo Así que tené cuidado Con lo que vas a hacer Porque alguien te agarra Te filma Y te pone allá Y te escrachó Para todo tu viaje El que tenga oído Para oír hoy Dice Entre tanto que voy Le dice Pablo Timoteo Mientras no voy Ocúpate de la lectura La exhortación Y la enseñanza Exhortá a la gente Pero hacelo como Yo lo mandé a escribir Enseñá lo que está escrito No lo que a vos Se te ocurre Juan Y viví lo que estás enseñando Juan Yo No descuides el don Que hay en ti Que te fue dado Mediante profecía Con la imposición De las manos del prefiterio Yo me acuerdo cuando Juan José Mejías Y Tomás Busel Y mis pastores Nos ungieron a Rabito Y Pueblo de Dios Y nos enviaron al mundo A decir Vayan y prediquen el Evangelio Vamos a seguir la rutina Que Dios mandó Que conviene que hagamos Los vamos a ungir con aceite Porque ustedes tienen algo Que Dios va a usar Y ya lo hemos visto En un montón de jóvenes Un día 70 jóvenes Que estaban viviendo Dentro de los vagones Del ferrocarril Abandonado En Buenos Aires, Argentina 70 torgadictos Se entregaron a Cristo En un concierto Eso lo vieron los pastores Y pensar que La misma gente De la iglesia Cuando Rabito Apareció en el mercado De la música Cantando Pueblo Pueblo de Dios Algunos inteligentes A media Dijeron Se metió Satán En la iglesia Poco cerebro Y nada de espíritu No nos podemos dar El lujo De cometer errores Tontos Vivimos una época Muy difícil Estamos obligados A ser inteligentes Y tenemos la fuente De ser inteligentes Agarrá lo que es Para vos y para mí Sigo y termino Ocúpate en estas cosas Le dice Pablo Atibateo Mientras voy Ocúpate en todas estas cosas Permanece en ellas Aunque hayan pasado 35 años No toques Ni un tilde Ni una coma Viví lo que está escrito Y no discutas con Dios Dura cosa es dar Cosas contra el aguijón Dice ocúpate en estas cosas Permanece en ellas Coma Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto a todos Mientras te ocupas En estas cosas Vas a aprovechar En crecer en la fe Y los demás Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta Que vos cambiaste Que sos otra clase de personas Que te volviste confiable Yo atiendo a gente Que llora Delante de mi cara Y por teléfono Porque su mujer Se fue con otro hombre Estando en la iglesia Usted nunca se va a enterar Quien es la persona Pero ayudo A mis hermanos en la fe Y lloro con los que lloran Y río con los que ríen ¿Sabe por qué? Porque quiero ser genuino Quiero ser genuino Quiero que se vea En mi persona Lo que está escrito No quiero ser un Weedy Weedy Y con esto termino Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Si padre Persiste en ello Si señor Y si ves que voy a manchar Tus cosas Llámame Pues haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren Yo te dije al principio No sé cómo estás Claro, por supuesto Ahí iba El domingo pasado Se repartió esto En mi iglesia Wake up America ¿Crees que te digo una cosa? América sos vos Y soy yo Decía el pastor Mucha gente De pelo blanco Cree que los de pelo negro No dan mucho ¿No? Hablaba con el pastor Andá preguntarle al army Que el pastor Tiene un hijo ahí Andá preguntarle Al otro hijo del pastor Que está en otra parte Del army ¿Cómo que no da mucho? ¿Qué tiene que ver el color? Tiene que ver el cerebro Tiene que ver el espíritu Yo no sé cómo Cómo entraste acá Pero se acabó el tiempo Eclesiastes dice Que hay un tiempo Para cada cosa El tiempo de cantar Y hablar Se terminó Ahora es el tiempo De hacer A todos ustedes Yo les voy a hacer Una pregunta No conteste ninguno Solo piensen ¿Cómo estás delante de Dios? No me mientas Ni te mientas A vos mismo O a vos misma Mirate tal cual estás ¿Cómo estamos delante de Dios? No diga No crea que yo no tengo Cosas que limpiar Yo tengo muchas cosas Que limpiar Estoy hecho todavía De esta materia Esta materia camina Y todavía se ensucia ¿Eh? ¿Saben qué? A veces voy a los hoteles Y ya no importa Si tiene 5 estrellas O 39 estrellas Y hago clic, clic, clic Y me ponen pornografía gratis Sin pagarla Y la tengo que ver Porque ellos deciden No anular ese canal No me piden permiso A mí ni me respetan A mí Lo que quieren es mi money Vivimos en un mundo Podrido ¿Y cómo hacemos Para vivir en ese mundo Sin ser de ese mundo? A través de Cristo Querido Todos tenemos Que limpiarnos De cosas Te voy a hacer una pregunta ¿Tendrías algo Que limpiarte Delante de Dios hoy? No me contestes No sé cuántas personas Que están acá Gracias por la paciencia Que tienen conmigo Porque se tendrían Que haber ido Hace 10 o 15 minutos atrás Pero están acá Terminemos el día O por lo menos Esta parte del día Terminémosla Como conviene Que la terminemos Dejame que te diga algo Hermano Yo no te puedo ayudar En nada Yo soy inútil En tu vida Este hombre Que vino acá Y lo estás aguantando Hasta ahora Solo fue mandado Por el Señor Para decirte cosas Si tuviste su oído Para oír Adentro tuyo Pasó algo Por tu cerebro Y vos sabés Que convendría Hacer ciertas cosas Y dejar de hacer otras Pero nadie lo sabe Solo vos El Señor Y Satán Mi pregunta es ¿Cómo vas a hacer Cuando salgas Por esa puerta? Si te vas a llevar Todo lo que trajiste O lo vas a dejar A los pies del Señor Todo lo que nos sirve Y vas a tomar Un compromiso Hoy en serio No religioso Hoy en serio De que vas a intentar Cambiar Como lo hago yo Todos los días Le voy a pedir Por favor Que cierren los ojos Todos Hagan de cuenta Que yo no estoy acá Y cuando le digo A la gente Cierren los ojos Es para que La gente Se sienta libre De hacer Lo que tiene que hacer No se muevan Nadie Que no se tenga Que mover No se distraiga Nadie Por favor A veces Dios Nos mete En un brete Y nos manda Un argentino Como este Para tomar Una decisión En la vida Yo quiero Quiero decirte Que todo lo que dije No es con el ánimo De ofensa Sino de confrontarte Con una realidad Para que Para que Dios Te bendiga Necesitamos que Dios Bendiga América Que bendiga tu trabajo Que bendiga tus manos Que bendiga tu pensamiento Que bendiga tu boca Que bendiga tu espíritu Necesitamos cambiar muchachos ¿Podemos seguir así? Sí ¿Conviene? No creo Le pido a los servidores Que estén orando En lugar de mirar Oren Si estás acá Y no tenés a Cristo En tu corazón Como la Biblia Lo manda Como Dios Dice que debería ser Hoy tenés la chance De recibir al Señor En tu corazón Y cambiar Si te caíste De la fe Por culpa de otro Déjame decirte Que te equivocaste Dios no tiene la culpa La culpa la tengo yo Dios no se equivoca Yo me equivoco Si te caíste de la fe Y querés Amigarte otra vez Con el Padre Hoy tenés la chance Démosle Un cierre A este día Como conviene Voy a hacer dos oraciones Una para los Los que quieran cambiar Y recibir a Cristo En su corazón Y la otra para la iglesia Y la Biblia dice El que tenga oído Para oír Oiga Yo no te voy a agarrar De la oreja Y meterte en una religión A mí no me interesa eso A Dios no le interesa eso Dios te dio el cerebro Para analizar Lo que conviene Y lo que no conviene El resultado final Es tuyo La decisión es tuya Así le dije A mis tres hijos Dios no quiere nietos No tiene nietos Solamente tiene hijos Cerrá tus ojos En serio Y pensá Lo que estamos hablando Creo que es algo Inteligente Lo que estamos hablando Si estás ahí Y querés pasar A ser parte De la familia De Cristo Familia De la Biblia La familia De Dios La familia Que antes era Y bendijo Este país De tal manera Que te atrajo Para venir a vivir acá Si querés pasar A ser parte De esta familia Repetí conmigo Sin abrir La boca Señor Me estás hablando Estás hablando A mí Lo trajiste A Rabito Para hablarme A mí Señor Te tengo que pedir Perdón Rabito dice Que existís Si existís Quiero cambiar De vida Y quiero empezar De vuelta Señor Jesús Yo te recibo En mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Por toda la eternidad Te pido perdón Por mis errores Y mis pecados Me arrepiento Límpiame Con tu sangre Entra a mi corazón Y quedarte a vivir Para siempre ahí Limpia toda la mugre Que encuentres Y quedarte a vivir Siempre ahí Dios mío Nota mi nombre En el libro de la vida Para que alguna vez Cuando vengas Me vaya contigo Señor Gracias por todas Las cosas que voy a vivir De aquí en adelante Ayúdame A oír tu voz Te voy a dar muchas gracias Por todo lo que viene Pero ahora te doy gracias En el nombre de Jesús Mi Señor Y mi Salvador Por toda la eternidad No mires ¿Acaso acá hay algún hombre Alguna mujer Que hizo esa oración Por primera vez en su vida O se amigó con el Padre? Si estás ahí Y lo hiciste es en serio Sin hacer ruido Levanta tu mano ahora Sin hacer ruido Felicito No, 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 no Silencio Oren, oren Cierren los ojos Que la gente sienta Libertad ¿Quién más tiene que levantar la mano Y no la levantó? Levantala ahora Haceme el favor Te salvaste a vos mismo O vos misma Si hiciste esa oración Por primera vez en tu vida Por primera vez en tu vida Y estás invitado O invitada aquí Levanta tu mano ahora Que quiero orar por vos Felicito Te felicito, querido Eso es de hombre Eso es de verdadera gente ¿Quién más tiene que hacerlo? ¿Qué te da vergüenza que te miren? No hay nadie que está mirando Pero aunque estuviera mirando a todo el mundo ¿Querés que te diga algo? A vos no te puede salvar nadie A vos te salva Cristo No te salva nadie Si hiciste esa oración Por primera vez Por favor Levantate y vení Y si tenés ganas de llorar Llora tranquilo Porque delante de Dios Nadie pasa vergüenza Cuando se llora Nadie mire por favor No mire nadie No estamos acá para sacar fotos Estamos para predicar El evangelio que salva a la gente Muchachos Esto va en serio América está en una mala situación Necesita de verdaderos cristianos Hombres y mujeres de Dios Si Dios no mete la mano en este asunto Estamos fritos todos ¿Quién más hizo oración? Y no se levantó Se equivocó Dios te quiere acá adelante Dios te quiere bendecir ¿Qué vas a hacer con eso? A mí me dijeron lo mismo Hace 35 años Con Carlos Anacondia Y aquí estoy Tal vez Dios Mañana te pueda usar a vos Como me usó a mí O más que a mí ¿Quién más tiene que levantar la mano? Y no la levantó Esto va en serio Querido Querida Tenías que levantar la mano Levantala ahora por favor En el nombre de Jesús Te lo pido Señor te doy gracias por ella Por este Por este Te doy gracias por este Te doy gracias por este Señor Te doy gracias por ella Te doy gracias por ella Te doy gracias por aquel Te doy gracias por aquella otra Padre Que no haya ninguno Que se pierda Come on man ¿Crees que vas a quedar bien conmigo? Lo siento Así no es Vos no quedás bien conmigo Vos quedás bien con vos mismo O con vos misma Y con Dios Si las cosas en la vida Se te ponen duras Y hoy hiciste la oración Y no levantaste la mano No vayas a decirle a Dios ¿Por qué no me ayudaste? Mirá que cuando tuviste Esa oportunidad de recibirlo Y de que Él sea tu amigo Y tu compañero Y tu salvador Y tu sanador No lo hiciste ¿Sabés por qué le digo a la gente? No abra la boca Porque cada uno Tiene que ser consciente De lo que acaba de decir Esto no es lavado de cerebro Señores Esto es limpieza del alma Come on man Estoy esperando Que los hombres Hagan algo Los hombres Son los responsables De la casa Son los sacerdotes De la casa Son los únicos Que están autorizados Por Dios A bendecir a la mujer Y a los hijos Si hiciste esa oración Haceme el favor Levantate y vení Gracias por el también Y si hay algún joven Que hizo la oración Por primera vez Y te da vergüenza Levantarte Tira la basura La vergüenza Antes que la basura La vergüenza Te tira la basura A vos Flaco Levantate y vení Y soñá grande Que Dios en Cristo Puede ser muy grande Voy a hacer otra oración Para los que están En la iglesia Los que dicen Que son hermanos Y hermanas en la fe Y si alguno Se tiene que limpiar De algo Oiga Oiga lo que Dios Está diciendo Quiero una iglesia Limpia Sin manchas Sin arrugas O cosas semejantes No te puedo bendecir Si no te limpias Delante de mí Ahora va para la iglesia Nadie mire Hombres y mujeres Hermanos y hermanas En la fe Si tienes algo Que limpiarte Delante de Dios Repetí conmigo esto Sin abrir la boca Pero hacelo Gritándosele Con el corazón Al Padre Señor Te tengo que pedir Perdón Yo también Vos conocés Mi vida Padre Vos conocés Lo que pasa En mi mente Lo que sale Por mi boca Vos lo conocés Te tengo que pedir Perdón hoy Padre No me voy a ir De esta casa Sin pedirte perdón Hablar con él Y tomate Treinta segundos A partir de ahora Sin abrir la boca Y decirle Por qué le tenés Que pedir perdón Cinco Diez Quince Si tenés que pedirle Perdón Perdíselo Veinte La sangre de Cristo Te reprenda Basura eterna Satán Te vamos a sacar A patadas Veinticinco De nuestra vida De nuestra familia Nuestra iglesia Nuestra mente Nuestro corazón Treinta Nuestra boca La sangre de Cristo Te reprenda Nadie mire Si hay un hermano mío Alguna hermana mía En la fe Que le pidió perdón Al Padre Hágame el favor Ahora Y usted lo sabe Póngase de pie Ahí donde está No mire Nadie El que le pidió Perdón Al Padre Sea hombre Sea mujer Íntegro Delante de Dios Póngase de pie Vamos a orar La Biblia dice Exórtense en el amor Los unos a los otros Sos pastor No importa Sos de carne Sos diácono en la iglesia No importa Sos de carne Sos una persona Que ayuda Limpiando los baños No importa Sos de carne El Padre Quiere una iglesia limpia Me quiere a mí limpio El que tenga que limpiarse Que se limpie Quien se tiene que levantar Y no se levantó Hermano o hermana En la fe Por favor Si le pediste perdón Al Padre Haceme el favor En el nombre de Cristo Levantate Y vení acá Vamos a orar No importa la edad Que tengas Solo importa Si le pediste perdón Al Padre Por algo Nada más No pase Si no le pediste perdón Pero si le pediste perdón Hacé lo que conviene Vamos a ganarle a Satán Como Satán no quiere Que le ganemos Con oración Con obediencia ¿Saben qué? Con obediencia A la palabra Le vamos a ganar Al que vino A robar A matar Y a destruir En el nombre de Jesús No lo va a poder hacer ¿Quién más se tiene que levantar? Y no se levantó Prepárame la última canción La última Te voy a dar tiempo Mientras va esta canción De que te levantes Y vengas Cuando termine la canción No le vayas a decir Padre No tuve tiempo El Padre Te da cinco minutos más Que es lo que dura la canción Dámela Gracias No le vayas a decir Oye amigo mío Hoy vengo hasta ti Para compartir Tu gran soledad Quiero que me veas Como un viejo amigo En el cual seguro El tiempo siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida 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 Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús ¿Quién más se tiene que levantar? Y no se levantó Le pediste perdón al Padre por algo Y no te levantaste Después le vas a pedir que te bendiga Y no te levantaste El que tenga oído para oír Oiga Si tenías que levantarte Haceme favor en el nombre del Señor Levantate y vení Ahora Así es Me acerqué a tu puerta Y fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal En cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Dice el Señor Ya no dudes más Sao En cada momento